En el próximo capítulo de Nadie Como Tú, Jibena va donde Salvador y le restriegue en la cara que él es un cobarde, a lo que él le dice que sólo tiene una estrategia para poder conseguir lo que él quiere. Aparte de cobarde, eres un mentiroso. No se lo apoyo, pero de una forma inteligente, civilizada. Pues a lo que ahora, José y Teresa se ven de frente y entre ellos ocurre algo, donde nace el amor a primera vista. El patrón y la señora Teresa se enamoraron. Por otro lado, Begoña le dice a Romina que no se vaya, que ella tiene un plan para destruir a Jibena. Pues quédate y entre las dos nos vamos a encargar de sacarle el camino a la tipaza. Y Toña se le lanza a Testana y estos dos darán mucho de qué hablar. Yo soy Tristana, soy maestro mezcalero. Ah, pues yo soy Toña. Este capítulo no terminará fácil, ya que Raimundo sabe de que Teresa fue a ver a José María y este la cuestiona y la pone contra la pared, ya que sabe que Teresa está interesado en él. Porque ya sé que fuiste a ver a la memuta, si es José María, ¿verdad? Por eso no me contestas. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!